Los cuatro pacientes que en Córdoba han dado positivos para COVID-19 y reportados este martes 7 de abril por el Ministerio de Salud se encuentran hospitalizados en centros asistenciales de Montería. Así lo detalló Carlos Ordosgoiti, alcalde de la ciudad capital, al precisar que se trata de una mujer de 28 años de edad, un niño de 6 años, una mujer de 47 años, siendo los tres asignados para Montería en el reporte. No obstante, el adulta mayor de 74 años de edad que figura como caso positivo, es de Cienaga de Oro. También se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial de Montería. En el reporte del martes, el Ministerio de Salud no notificó más muertes para el Departamento de Córdoba, pese a los dos decesos sospechosos por COVID-19 que se registraron en las últimas horas en Montería de pacientes provenientes de Canalete y Ayapel. En Córdoba, el primer caso de COVID-19 fue notificado el 29 de marzo en Lorica. Horas después, se notificó un caso positivo en Sahagún, tratándose de un caso importado de España. Ambos casos evolucionan satisfactoriamente en casa.